del nuevo interventor. Y es que la mañana comenzó ayer el Ayuntamiento de Orihuela con un curioso altercado que no tendría más importancia si el protagonista no fuera el propio interventor municipal quien al parecer se enfrentó con un agente de la policía local cuando éste le instó a dejar la bicicleta en la que el alto funcionario llega cada día al Ayuntamiento de Orihuela fuera de las dependencias municipales en un lugar fue en la parte trasera del Ayuntamiento donde tanto los concejales de la corporación municipal como los asesores aparcan sus vehículos. Según indicaron en un comunicado posterior los miembros de la policía local el funcionario quiso aparcar su bicicleta en el interior del palacio marqués de Arneva tras la puerta de entrada al consistorio. Sin embargo el agente que controlaba el acceso informó al interventor que ese no era el lugar para dejar su vehículo y que lo debía hacer en el aparcamiento de la parte trasera. Según señalaron las mismas fuentes esta indicación no sentó nada bien al interventor municipal quien llegó a asegurar que por sus cojones iba a aparcar dentro del edificio su bicicleta por lo que la gente le pidió su identificación personal. Identificación personal que el interventor según las fuentes de la policía local se negó en rotundo a dar. El agente informó a Urritico Echea que iba a ser denunciado ante la subdelegación del gobierno algo que la policía finalmente no llegó a realizar pero que no descarta emprender acciones legales en los próximos días a este respecto. Si bien es cierto que este comunicado de la policía local que los medios de comunicación recibimos ayer noche no ha sido respaldado en ningún momento ni por el alcalde Monserrate Guillén además concejal de seguridad ciudadana ni por su gabinete de prensa que se quiere desvincular totalmente de estas declaraciones de la policía local y de esta polémica con el interventor municipal.